El producto FITOVIDA, FITO, planta, vida, bienestar. Es una composición de base de puras plantas peruanas que por sus grandes y altos poderes curativos ayudan a desintoxicar nuestro hígado. Riñones, próstata, ovarios, infecciones, urinarias. Este es de carga de eliminar parásitos, matar y expulsar a los muertos en las heces fecales mezcladas. Oiga, y no hay efecto colateral. Colina el paico, el sed, el ojé, la menta, la muña, la almendra, la papaya, pepa, zapallo, oiga, y el famoso té verde, el adelgazante que mejor lo ingrasa naturalmente. El de manchor dental, dental fresh. Exclusivamente para blanquear los dientes. Lo encuentran con Kika Sanaturista, dental fresh, de manchor dental. Señores, estos productos son naturales. Hoy por hoy la medicina natural, la fitoterapia, es la medicina más soltada en el mundo entero, en todo el mundo. Pedido, señor, mi nombre es John. Para cualquier pedido y consulta, al 918-08-6171. Cualquier consulta. Adiós. Adiós. www.kis Robinay sin Twitter. Adiós. 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 Adiós.